Esta mañana tras una visita efectuada a las instalaciones de la Biblioteca Municipal de San Felipe se informó lo que es la puesta en marcha de un innovador programa que se ha llevado a cabo entre la Coordinación Nacional de lo que son las Biblioredes y que se trabajan principalmente en el impulso de importantes temáticas de desarrollo. La Biblioteca Municipal de San Felipe hizo el lanzamiento del concurso Tu oficio, la riqueza de Chile, que es una iniciativa del programa Bibliorede en el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, dependiente de la dirección de bibliotecas. La convocatoria, explicó Macarena Blanca, al certamen se realizó a través de la comunidad de contenidos locales el programa Biblioredes, una comunidad virtual integrada por personas a la que les gusta compartir, conversar y crear contenidos digitales sobre Chile. Se editaron en la biblioteca, se hicieron las entrevistas desde la biblioteca en apoyo a las personas que generaban estos contenidos locales, que son los protagonistas como el señor que lustra calzado frente a la catedral en la calle Coimas, el señor que compone huesos, que tiene también un taller de vulcanización en el terminal de buses, la señora artesana en crochet de la almendral, que tiene esta tradición familiar que se le ha transmitido por generaciones y el sombrerero que confecciona en forma artesanal con herramientas de más de 100 años que ya no existen y nadie la confecciona tampoco. Ellos son los protagonistas, ellos presentaron sus historias, sus testimonios y el video en sí, la parte técnica es muy básica, no es profesional. Vimos principalmente porque en internet, en ese momento cuando nosotros empezamos, esto 2002 hacia adelante, no había contenidos en español y mucho menos contenidos que fueran relevantes a nivel local. Principalmente de ahí empezamos a hacer una serie de gestiones que terminan con el nacimiento de la comunidad de contenidos locales. La comunidad de contenidos locales es una comunidad que es parte del programa de Bihlorredes, del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y que busca principalmente ser un repositorio de distintas clases de contenidos. Pueden ser videos, pueden ser blogs, pueden ser podcasts. Ustedes pueden visitarla en www.contenidoslocales.cl Sí, pues eso es una gran cosa para mí, para hacerme a conocer y para que este arte no se pierda. Porque a este arte le dan muy poco publicidad o auge porque solamente va el 18 de septiembre. Después ya los medios de comunicación se olvidan de las cuecas, de las trillas, de los rodeos, de las cosas tradicionales chilenas. En su afán de mostrar Chile al mundo, dijo Macarena Blanca, a través de las más diversas expresiones que de cada rincón del país y en la búsqueda de fomentar la participación de sus miembros, la comunidad de contenidos locales realiza cada año un concurso para premiar a los mejores contenidos aportados por los propios usuarios.